Era concierto gratis, no cobraba la entrada Subir arriba y desahogarme era lo que importaba El público era mi novia y mis colegas Y no se sabían las letras pero me las sudaba De leer ver esa mierda y no poder volver atrás Estoy tan dentro que olvidé la puerta de salida Cada año me siento más cano menos Frank Empezó siendo una broma, acabo siendo mi vida Mi madre diciendo que lo dejé, que no da de comer Mi hermano que siga escribiendo, que estoy ayudándole Es difícil escoger Y para cuando quiero darme cuenta estoy escribiendo otra vez Antes nadie me quería producir Rapeando sobre bases de mi propio hermano Pude hacer oasis, él no sabía lo hizo por mí Le escribí el disco a una zorra de la que ya no me acuerdo casi Pienso en lo que se fue y en lo que vino He visto como lo dejaron algunos que empezaron conmigo Observando el camino sigo Porque lo importante no es la meta, es recordar el recorrido Primo, lo haré por ellos o por mí Por aquel que algún día dijo que no lo iba a conseguir Por las veces que callé por no saber lo que decir Por lo mal que lo he pasado cuando no pude escribir Por mi madre, por todo lo que me ha perdonado Por los secretos que me llevo a la tumba conmigo Porque equivocarme me hace imperfecto pero humano Por acabar odiándome por lo que nunca he sido así que primo Deja de llorar, échale polla Que el que puede lo consigue y el que no lo intenta Amor pa' todo aquel que lo mantiene real Que escribe lo que siente o hace lo que le representa a su manera Para todo el que se droga o beba Para aquel que escucha música pa' batir los problemas Para el que está en el parque con los colegas O pa' el que se dio cuenta que no tenía colegas Pa' todo aquel que pierde el tiempo en escuchar mis mierdas Pa' todo aquel que me ha dado las gracias por ellas No tengo fans, tengo gente que me apoya Y que son la polla, en serio, gracias ¡Suscríbete al canal!